Estamos en la sección iluminando tus finanzas con coca y por eso me lazo a la distancia con nuestra asesora financiera Marisol Ken. El día de hoy vamos a hablar de los propósitos financieros de año nuevo. Querida Marisol, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buen día, Lidia. Muy bien. Qué gusto estar con ustedes para cerrar el año. Así es, Marisol. Pues bueno, ya sabes, estamos haciendo propósitos en la vida en general. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también debemos de hacer propósitos financieros y por eso el día de hoy vamos a hablar de este tema. Claro que sí. Como cada año, cuando empezamos un nuevo año, la gente suele ponerse propósitos y decir, bueno, voy a mejorar en estos aspectos. Hay muchos propósitos que se hacen a principio de año que lamentablemente luego se quedan ahí solo en propósitos y al final del año otra vez uno se los vuelve a poner. En el tema financiero creo que lo que más se pone la gente como propósito es entre ahorrar, pagar deudas. Son como que de los dos propósitos que la gente se pone. Pero hoy me gustaría platicar, Lidia, de otros propósitos que también podemos incluir como parte de nuestros propósitos de año nuevo. Y uno de ellos, el primero, es buscar alguna nueva fuente de ingresos. Nosotros sabemos que con el dinero que tenemos tal vez no es suficiente. Entonces hay que trabajar en ver de qué otra forma podemos conseguir dinero. No se trata solamente de conformarnos con lo que uno ya tiene, porque con lo que uno ya tiene o ajusta sus gastos y como sabemos que la inflación está en aumento, pues no nos va a alcanzar. Entonces algo que tenemos que hacer es tratar de buscar alguna otra fuente de ingresos. Creo que todos tenemos talentos. Entonces si ponemos esos talentos a trabajar, podemos ver cómo conseguir más dinero. Así es, Marisol. ¿Has identificado tu talento? Sí, sí, sí. Estamos trabajando en eso y la verdad es que tienes muchísima razón, sobre todo. Y nos pudimos dar cuenta en la pandemia cómo es necesario tener otras fuentes de ingresos para poder solventar algunas cosas y algunas crisis que ni siquiera podemos tener en cuenta. Pues precisamente con la pandemia nos pudimos dar cuenta de lo que pasó. Sí, así es. De repente tenías una sola fuente de ingresos que se fue. Si tienes varias fuentes de ingresos o si vamos trabajando en tratar de obtener tal vez conocimiento para tener otra fuente de ingresos, estaríamos de alguna manera protegiéndonos también ante cualquier cosa que pudiera ocurrir en el futuro. Entonces es muy importante que como propósito de Año Nuevo, uno nuevo que agregar sea, voy a ver cómo le puedo hacer para tratar de conseguir más dinero. Ese sería el primero, Nilla. El segundo propósito de Año Nuevo es algo que muchas veces no nos gusta pensar en eso, pero tenemos que pensar también en nuestro futuro en el tema de las finanzas. Hay que aprender a planear y a ahorrar para nuestro futuro. La gente muchas veces se queda con esta idea de voy a disfrutar hoy porque mañana yo no sé si voy a vivir. Es como una mentalidad que tenemos por ahí en el que la gente piensa mucho en hoy, no en el disfrutar hoy, porque mañana no sabemos si va a llegar, pero lamentablemente lo que ocurre es que cuando pasa el tiempo y la gente llega a una edad mayor, la gente envejece, no tiene dinero porque nunca planeó para el futuro. Entonces es cierto que hay que disfrutar el día de hoy, tenemos que vivir el día de hoy de manera intensa, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro, no podemos olvidar nuestro futuro. Entonces hay que empezar a ahorrar para nuestro futuro, porque ya sabemos que con lo que tienen en la FORE, recuerden, sobre todo los que están en el régimen 1997, después del régimen anterior, no van a tener una jubilación. Entonces es muy importante prepararse para ese futuro y empezar a pensar en él. Hay que empezar a ahorrar e invertir para el futuro. Eso es muy cierto, Marisol, y sobre todo, y lo dices perfectamente, disfrutamos hoy, no pensamos en el mañana, porque qué tal si el mañana no llega. Sin embargo, sí tenemos que empezar a ahorrar para la jubilación, para nuestra propia jubilación, tal vez disponer al mes una cierta cantidad y no tocarlo tal vez en un seguro o ir ahorrándolo de alguna manera para que en el futuro estemos más tranquilos. Claro, claro, porque ojalá y todos podamos llegar a viejos y qué mejor que llegar a viejos con un dinero que nos haga vivir en tranquilidad y disfrutar del retiro que uno se merece. Y luego pasa, Marisol, que a veces hacemos gastos innecesarios y ese gasto bien pudiera irse para nuestro ahorro del retiro. Claro que sí. Y ahí viene nuestro tercer consejo financiero para ponernos un buen propósito. El propósito, nuestro tercer propósito y último propósito debe ser aprender a invertir. No es lo mismo ahorrar que invertir. Ahorrar es separar el dinero que tenemos, simplemente tal vez lo separamos, lo guardamos en nuestra casita, lo tenemos ahí, bajo el colchón, como decimos, o lo tenemos tal vez en una cuenta de ahorro que no nos paga intereses. Eso es ahorrar, es simplemente apartar el dinero. Pero nuestro dinero no está creciendo. Entonces, debemos cambiar ese propósito a, voy a aprender a invertir. Invertir es diferente. Invertir se trata de poner el dinero en algún lugar donde pueda crecer. Recuerden que el dinero tiene que crecer más que la inflación, porque si nuestro dinero no crece más que la inflación, en realidad estamos perdiendo poder adquisitivo. Si ahora tenemos una inflación de 8 o 9%, quiere decir que nuestro dinero tiene que estar generando intereses de al menos 8 o 9%, porque si no, ni siquiera estamos recuperando el poder adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, es muy importante aprender a invertir. Hay muchísimas opciones para invertir que están disponibles para cualquier persona. Ahora las personas pueden invertir en la bolsa con 100 pesos, pueden invertir en instrumentos muy seguros como los CETES que los hemos platicado también con 100 pesos. Hay muchísimas opciones. Hay que revisar que sean seguras, hay que entenderlas, conocerlas, y muy, muy importante también tomar las precauciones porque después ha ocurrido que la gente termina estafado, tal vez porque le ofrecieron alguna opción que resultó ser un fraude. Entonces, es muy importante, tenemos que aprender a invertir. Dejemos el ahorro un rato y pensemos en invertir. Pues muchísimas gracias, Marisol, por estos consejos para que tengamos propósitos financieros. Parece 2023, muy, muy importante. Y como bien lo comentábamos al principio, hay propósitos personales de la vida en general para nuestro crecimiento, para las emociones, pero también hay que voltear a ver a las finanzas. Querida Marisol, muchísimas gracias. Con gusto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Que tengas un excelente fin de año. Igualmente a todos. Es nuestra experta en finanzas, Marisol. Quiero mandar saludos en este momento a Janet Castro, también a Eduardo Pott. Tenemos tres cumpleaños el día de hoy. A Lidia Chau, a nuestra querida Gerda Rodríguez. Te mandamos un fuerte abrazo, Gerda. Y por supuesto también a nuestro apreciado Rey David. Mi querido Rey, te mandamos un beso enorme. Esperemos que todos ustedes la estén pasando, estén iniciando el día de una mejor manera. Y también, por supuesto, les deseamos que tengan un feliz año nuevo. Después de estos comentarios, vamos a un corte comercial. Hay más noticias, así que no le cambien.